Salud para el chale también que está por aquí, para ellos, vamos a enviarle la música que usted conoce de los Capi Y esto, para que siga por ahí bailando, no se desconecte, dice... Colombia, y llegó el nuevo disco, Sapor del Jimbo Esta noche ha llegado, ha llegado el nuevo ritmo contagioso, con los Capi tocando Mueve tu cintura, mueve tu cadera, al ritmo del hip, al ritmo del boom, bailando, gritando, seguimos gozando, al ritmo del hip, al ritmo del boom Colombia ¿Y cómo se escucha mi chavo? Merea tu cintura y se tiene nuestro ritmo, que vos me ha llegado, oyente, hay que bailando, las manos arriba, salto y gritando, que vos me ha llegado, oyente, hay que gozando, que vos me ha llegado, y los Capi tocando ¡Eso es todo el ambiente para ti! ¡Soy, soy! ¡Conéctalo, Pilo! ¡Bezal, Pezal, Pezal, Pezal! ¡Y las palmas arriba, Kenny! ¡Sap, sa, sa! ¡Soy les da yo mi capi! ¡Gose, gose! ¡Brrr! Andale palco Mira que paso Mira que ritmo Ablao y baila Baila con tu chica Con los campitos canto Mueve tu cintura Mueve tu cadera Al ritmo del hit Al ritmo del boom Bailando y gritando Seguimos gozando Al ritmo del hit Al ritmo del boom Y el grito mujeres Menea tu cintura Y siente nuestro ritmo Que boom ha llegado Líndeme bailando Las manos arriba Saltando y gritando Que boom ha llegado Líndeme gozando Que boom ha llegado Y los campitos ¡Esto es el estadio Miente Padre! Se oye Y así se baila El Matamoros Covila ¡Ven! Bien, gracias Una breve pausa Y regresamos con ustedes ¡Vámonos Ricky! Recuerden que tenemos La foto instantánea Por aquí con los capi ¡Venga sí! La foto instantánea